Por favor escúchame no te rindas Hoy te enseñaré Cuanto descansar entre series en un ejercicio Pero antes de continuar no olvides dejarme tu corazoncito Y comentarme que te pareció este tema Y que tema te gustaría para un próximo video Así que deja tu comentario y dale tu amor amigo Si tu eres natural y entrenas y descansas un minuto entre series de cada ejercicio Déjame decirte que lo estás haciendo mal Asustado Potter Y así no vas a ganar masa muscular Mucha gente cree que descansar más tiempo va a ser perjudicial Y no va a ganar masa muscular Pero es totalmente lo contrario En ese momento Cell sintió el verdadero terror Descansar un mayor tiempo entre series va a hacer que tu rindas mejor Es mucho más beneficioso Vas a rendir mejor para la próxima serie Ya que vas a estar más descansado Vas a hacer más repeticiones Y por ende vas a generar hipertrofia muscular Ya ok está bien pero dime Cuanto tengo que descansar entre series Depende Depende Si depende Depende de que Calma amigo ya te lo explico Que buena onda Depende del ejercicio que vayas a realizar Por ejemplo si es un ejercicio multiarticular Donde intervienen varias articulaciones Por ejemplo la sentadilla El peso muerto El peso muerto El peso banca El peso militar Tu descanso debe de ser de 3 a 5 minutos Pero también esto varía si estás realizando hipertrofia o fuerza Si es fuerza vas a descansar un poco más Que buen servicio Y en ejercicios monoarticulares Como un curve de bíceps Una extensión de piernas Se descansa menos Entre 2 a 3 minutos estaría ok Estaría perfecto No obstante debemos guiarnos más por nuestras sensaciones Como nos sentimos Si tú ya te sientes recuperado Te sientes listo para la siguiente serie Pues vamos dale Ya es momento de dar la siguiente serie Ponte verga